Interesado por la arquitectura y sus composiciones, el artista visual Mauro Yacóni expondrá su obra desde el fondo del tiempo, que será presentada en el Museo Universitario del Chopo. Este proyecto surgió a partir de la invitación de la curadora Itzel Vargas Plata, para que el artista argentino realizara una intervención en este espacio museístico, la cual consta de tres piezas en una instalación. Las tres piezas consisten en una instalación en el espacio, en la sala, realizada por aproximadamente 2.300 bolsas. Son bolsas de plástico recicladas, de supermercado, de productos, etc., que están teñidas manualmente y artesanalmente con polvo de grafito. En el espacio se acomodan de diferentes formas, ya sea en el piso o generando una montaña, como la que tenemos aquí atrás. Y un poco el juego es tratar de generar un engaño, una apariencia, proponer una apariencia, modificar la percepción de un producto ordinario y transformarlo en otra cosa. Respecto al mural que resalta en la exposición, dijo que fue un trabajo inspirado en diferentes diseños y estilos. Es una suerte de dibujo colectivo, ya que trabajo con un equipo en donde cada uno le va aportando al trabajo una energía específica y trato como de componer con esas energías. Y la imagen está compuesta y descompuesta a partir de imágenes del edificio y del entorno del edificio. Tomé particularmente muchos de los elementos, muchas rejas del barrio, que son un crisol de estilos y de diseños que me llamó mucho la atención. Y luego tomé elementos de la arquitectura y elementos que quería que fueran parte del contexto general de la exposición. Finalmente explicó que su obra es un poco el juego de generar un engaño o una apariencia, así como dar diferentes perspectivas al espectador. En mi trabajo trato como de generar situaciones en donde tenga múltiples lecturas, que sean polisémicas, que se pueda como leer desde la experiencia de cada uno, no solamente tratando de ilustrar o de explicar un evento o un contexto específico. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.